Hey bro, que bueno que vienes, chécate, te voy a enseñar a hacer tiros con efecto A ver, vamos a ver Fíjate, fíjate, colocas el balón aquí, uno o dos pasos Y le pida, ay Espérate, es que, préstame tu balón, préstame tu balón, el mío está un poquito desinflado ¿Sí sabes? No, fíjate, fíjate, ahí te va, yo soy el máximo goleador de mi liga, fíjate, eh Vamos a ver Uno o dos pasos Ok Y le pida, ay chica Pero es al ángulo Es que, estoy un poquito cansado amigo No amigo, estás por los suelos Te voy a enseñar como se hace Colocas el balón en una zona plana Sí Le pegas de este lado Ajá Con esta parte Ok Te preparas Y ¡Wow bro! ¿Cómo le hiciste? Simplemente veo los mejores tutoriales Guiño, guiño ¿Cómo tirar con curva? Una de las habilidades que todos desean dominar Es por eso que hoy te enseñaré a patear con efecto para que puedas dominar esta técnica Y puedas meter todos los goles al ángulo a balón parado Deja tu poderoso like si amas el fútbol tanto como nosotros Y ahora sí, empecemos con el video Técnica Usa el área que está entre la parte interna del pie y las agujetas para patear el balón Si tiras con esta parte esto te dará la fuerza necesaria para sobrepasar la barrera y anotar Patea a la altura del borde inferior del balón Con el pie yendo hacia arriba al momento de tirar Trata de realizar este movimiento de abajo hacia arriba una y otra vez Hasta que lo perfecciones y ya sea parte de ti Al momento de combinar los pasos anteriores Lo que trataremos de hacer es que el balón haga un efecto Y con esto provoquemos que se acerque al poste más lejano del arquero Y entre justo debajo del travesaño Y ahora sí cracks, vamos a lo importante Estás en el momento justo dentro de un partido Y te preguntarás ¿A poco solo con la técnica anterior podré realizar tiros con efecto? No, no, no bros Con estos 5 tips que les traigo de manera detallada La armarán sin problema alguno Y podrán realizar sus tiros con chanfle En mi país le llaman de esta manera, con chanfle En su país ¿Cómo le llaman a este tipo de tiro? Coméntelo en la parte de abajo Tip número 1 Visualiza Antes de impulsarte para patear Debes mirar al arco Y decidir en dónde quieres poner la pelota Mentalízate e imagina volando el balón Por encima de la barrera Yendo hacia la esquina superior de la portería Tip número 2 Impulsate desde un ángulo Antes de impulsarte Asegúrate de que haya un ángulo entre el balón y tú Esto te ayudará a darle un efecto al tiro Que es lo que estamos provocando Tip número 3 Busca la curva Cuando lances un tiro libre Recuerda que el balón va a realizar un efecto Entonces si tu objetivo es el mero ángulo Este tiro puede terminar desviado En cambio lo que te recomiendo Es que busques un punto más al centro Y confíes que el efecto hará su magia Para que este pueda terminar en el ángulo Tip número 4 Colocación del balón No pongas el balón en un hoyo O en un lugar que esté hundido Mejor trata de colocarlo en un lugar que esté plano Y que tenga pasto Que realmente esté más arriba que alrededor Esto hará que sea más fácil patear abajo del balón Tip número 5 Mira al arquero Observa al arquero Para ver si este está inclinándose Hacia el poste Donde queremos colocar nuestro tiro A veces la mejor opción No es sobre la barrera Sino en el ángulo más lejano La práctica La parte más importante de aprender tiros libres Es la práctica Te recomiendo practicar de 15 a 20 minutos diarios Para que perfecciones los tiros con efecto Y seas un experto Estoy seguro que si llevas practicando varias semanas Tú solito verás la mejora Recuerda que al practicar estos tips No te asegura que en cada tiro vayas a notar Pero estoy confiado de que tendrás una técnica envidiable a la hora de pegarle al balón Y tendrás más chance de acercarte a la portería a la hora de pegarle Y bueno chicos espero haya sido de su agrado este tutorial Comenta aquí en la parte de abajo Para ti quien es el mejor cobrador de tiros con efecto a balón parado Me despido cracks Yo soy tu amigo el vecino Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!